Mi primera vez en Clubhouse. Gente, hoy les voy a hacer un pequeño video de qué es esta app. Ya me llegó la invitación a Clubhouse, cierto, gracias a Francis desde Guatemala que me invitó, gran amigo en TikTok, vayan a seguirlo. Y pues bueno, esta es un nuevo app, se dice que va a ser la nueva app del 2021 y ahorita solo se puede tener acceso al app si a usted lo invitan, le invitan o sí, nada más, básicamente. O sea, solo si a usted lo invitan y le llega una invitación y una vez usted la obtiene, usted ingresa. También solo se puede hacer desde iPhone por dicha. Pues bueno, yo soy como, yo soy team Android y tengo pues mi Huawei acá, pero hace como seis meses le compré este iPhone a mi novia, de hecho, porque necesitaba trabajar, necesitaba grabarme con dos celulares y pues cae la coincidencia que me la pudieron mandar y pues pude acceder por dicha. Entonces hoy les quiero enseñar en este video cómo me va en Clubhouse. Voy a hablar sobre cómo perder peso en 2021 y ahí es donde voy a entrar en Clubhouse, pues aportando mucho valor y contenido con respecto a lo que es salud, fitness y todo es completamente gratis, es un éxito. Y pues bueno, para todas las personas que no saben cuál es la aplicación Clubhouse, es esta de acá, bueno, por ahí. ¿Qué consiste? Consiste en hacer rooms, o sea, como en hacer aulas en las que uno habla, comparte contenido de valor, o sea, contenido de valor. Ahí no es decir meterse a vender ni uy, voy aquí, no, no, no. Es de aportar valor, hablar de tendencias, emprendimiento, salud, lo que a usted le guste, en lo que a usted sea experto. Y también usted puede unirse a muchas, a muchas rooms, digamos, a muchos rooms o diferentes clubs que hablan más sobre esto. Y ya pueden haber diferentes oradores. Entonces, por darles un ejemplo, puede haber un club de emprendedores, que en ese club de emprendedores hay, no sé, pueden ser 10 diferentes oradores. Entonces, creo que es algo bastante potente. Si yo lo tuviera que asimilar a algo, gente, porque aprendemos así, se nos hace más fácil el aprendizaje así cuando aprendemos y lo asimilamos a algo. Yo diría que es como, bueno, un poco difícil decir cómo es, pero para al menos a mi posición he estado muy poco en la plataforma. Pero para mí es como, no sé, un Instagram, digamos, de audio. Y como que yo me pueda hacer un club, o sea, que me haga un perfil de Instagram con montones de emprendedores, pero le llamemos, no sé, emprendedores digitales, ¿verdad? Y todos vamos a estar posteando contenido ahí, pero solo de audio. Entonces, creamos pequeños eventos, pequeñas salas en donde hoy, por ejemplo, Enrique Morales va a estar hablando de emprendimiento digital, otra persona va a estar hablando de cómo monetizar tu blog o, ¿me entienden? Entonces, si lo especificamos y si les doy la idea de lo que voy a hacer yo, voy a crear, pues, un club que se va a llamar Thousand Fitness o algo relacionado con Thousand, que es mi empresa. Y, pues, ahí espero tener a varios ponentes, o sea, hablar de nutrición, hablar de movimiento, hablar de relajación, hablar de terapia psicológica, hablar de todo esto. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Aquí yo les voy a compartir también lo que yo voy haciendo en la pantalla para que ustedes vean. Ahora sí, pues, bueno, ya estamos acá. Vamos a ver. Vamos a hacer un pequeño room. Lo voy a hacer aquí en YouTube también. Aquí, pues, bueno, ustedes ven el fit. Le damos acá a iniciar room. Vamos a poner un tema nuevo. Vamos a poner un tema que diga... Sí. ¿Cómo perder peso en 2021? Y vamos a ponerle un fueguito. Vamos a ver si aparecen los fueguitos. Ok. Perfecto. Ahí. Y creo que cuando ya le doy presionar, creo que empiezo a hablar. Entonces, me voy a convertir de una vez hablando aquí en el room. Ok. No, después me aparece Let's Go. Entonces, al darle Let's Go, pues, ya empieza el Clubhouse. Entonces, listos. Empezamos en 3, 2, 1. Hola, gente. ¿Cómo están? Pues, bueno, este es mi nuevo room. Aquí está mi primera vez en Clubhouse. Y, pues, bueno, vamos a ver cómo nos va. Estoy aprendiendo a usar la plataforma y quiero hablarles. Y mi perfil me voy a presentar un poquito de quién soy yo, cuál es mi persona, qué es lo que hago. Mi nombre es Enrique Morales, conocido como Coach Ricky. Me dedico a todo lo que es el fitness, salud, ejercicio, deporte, mindset. Me encanta el emprendedurismo. Y, pues, bueno, llevo trabajando en el mundo del fitness alrededor de 4 años. También estudié por 4 años. Entonces, serían como 8 años de pura experiencia y nuevas cosas que se van aprendiendo año a año. Y, pues, bueno, el objetivo de hoy es probar esta plataforma Clubhouse. Estoy haciendo un room. Vamos a ver si todo sale súper bien. Espero conocer a millones y miles, de verdad, de personas nuevas por el app. Y, pues, bueno, hoy les traía este tema, que era cómo perder peso en este 2021. Cosa que es un reto enorme para un montón de personas durante este proceso, durante esta pandemia. El hacer ejercicio en casa y, pues, bueno, todo esto. Entonces, arranquemos con el cómo perder peso en este 2021. Primero que nada, y, bueno, aclararles, también estoy haciendo este video en YouTube la primera vez. Quiero presentarle a todas las personas cómo se usa la aplicación y cómo se hace todo esto. Y eso para que todos estén como con la conciencia de que estamos grabando en otra aplicación. Empecemos con el tema de cómo perder peso en 2021. El perder peso en 2021, todo empieza, y siempre lo he dicho, todo empieza acá arriba, en nuestro cerebro. Lo que tenemos en medio de esas dos orejas. Todo empieza ahí. Si nosotros creemos que sí podemos perder peso, pues, todo empieza ahí. Y yo siempre digo y siempre doy un ejemplo de que, perdón, ahí pasó una foto. Siempre digo que podemos tener el mejor programa, podemos tener la mejor dieta, podemos tener el mejor coach, podemos tener el mejor ambiente. Pero que si nosotros no creemos en que este proceso y no creemos en nosotros y que podemos lograrlo, no vamos a lograr nada nunca. Ahora, ustedes dirán, pues, suena muy fácil, Ricky, claro que sí, pero yo entiendo. Yo entiendo que podemos ahorita no creer en nosotros mismos porque, hey, tal vez nos hemos repetido esto de que quiero perder peso, no sé, pocas veces, 30, 100 veces nos hemos repetido esto y lo hemos intentado todos los lunes del año y lo hemos intentado todos los lunes y nunca logramos y nunca llegamos a nada. Entonces, entiendo que haya poca credibilidad en cualquier coach o incluso en uno mismo o en los programas que se le vayan a presentar porque nos hemos, digamos, de alguna manera fracasado una y otra vez a nosotros mismos. Entonces, aquí yo les voy a compartir tres tips prácticos y quería empezar con este. Este no es un tip, sino que es una cuestión de mindset y como brief del tema, como una pequeña introducción. Tenemos que primero tener un cambio de verdad mental, mental en nosotros y saber que nosotros podemos perder peso si seguimos el camino correcto, si tenemos las ganas suficientes y si también estamos, por supuesto, acompañados de una comunidad. Primer tip que quiero aclarar y decir, cuando estamos en el proceso de pérdida de peso, es súper importante tener en cuenta que la única manera en nuestra vida, en el planeta, en Marte, Costa Rica, en cualquier parte del mundo que usted esté, yo, por cierto, soy de Costa Rica, la única manera de perder peso es teniendo déficit calórico, ¿está bien? Ahora, ¿con qué me refiero a esto? Nosotros tenemos que gastar más calorías de las que comemos. Cuando nosotros estamos hablando, estamos quemando calorías, estamos teniendo un gasto calórico. Cuando nosotros dormimos, hay un gasto calórico. Cuando nosotros comemos, hay un gasto calórico. Cuando nosotros hacemos ejercicio, hay un gasto superior, hay un gasto más grande a nivel calórico. Entonces, todo, todo, todo el día estamos quemando calorías. Y uso el término quemando porque es el que más usan y mi idea es aquí comunicar y que todos entiendan. También es educar. Entonces, pues, es consumo de energía que estamos haciendo. Todo nuestro cuerpo consume bastante energía. El solo movernos, el estar de pie, el estar hablando, el estar durmiendo, todo esto consume un montón de energía. Entonces, nosotros constantemente en nuestro día a día estamos gastando energía, ¿ok? Ahora viene lo que lo va a contrarrestar, que es la comida. Porque obviamente para nosotros poder movernos, poder sobrevivir, tenemos que ingerir alimentos. Y la mayoría de esos alimentos vienen cargados de calorías. Y no digo cargados porque vienen algunos que son malos o algo, jamás. Sino que digo que, pues, todo alimento, la mayoría tiene calorías. Entonces, lo que nosotros desayunamos, lo que nosotros almorzamos, lo que nosotros cenamos, va a ser al final una suma y resta de cuánto nosotros gastamos durante el día y cuánto consumimos durante el día. O sea, si ustedes restan esos dos montos y el monto da positivo, eso significa que nosotros estamos en un déficit calórico. ¿Está bien? Entonces, por darles un ejemplo, yo con Tricky llego y gasté 3,000 calorías en el día. Me moví mucho, hice dos sesiones, me mantuve muy activo durante el día. Estoy haciendo este primer clubhouse, este primer room de pie. Y, pues, bueno, resulta que fueron 3,000 calorías las que usé. Y comí, digamos, 1,800. Entonces, al hacer eso, pues, hay un déficit de 1,200 calorías. Entonces, voy a perder 1,200 calorías que alrededor, para que se den una idea, un kilo son 7,000 calorías de déficit. Entonces, me tomarían, ¿verdad?, una semana, por lo menos, o un par de días, poder bajar un kilo. ¿Ok? Esto, pues, entrando con lo que es la pérdida de peso y, pues, el primer tip, ser conscientes de esto. A veces pensamos que es X dieta o es dejando X alimento o es dejando, no sé, o poniéndose una faja o haciendo lo que sea. O sea, hay que ser muy conscientes del cómo se quema de peso y siento que la conciencia es un tip número 1, súper vital. Tip número 2 sería, pues, el NEAT. Siempre lo menciono y no me voy a cansar de mencionarlo. Que se define, es un término en inglés, es un acrónimo. Eso significa que la N, la E, la A y la T tienen un significado. Y el NEAT significa Non-Exercise Activity Thermogenesis. ¿Y eso qué quiere decir? En español, simplifiquémoslo, quiere decir la traducción exacta, pues, se las voy a explicar más sencillo. Es que, ¿qué hace el cuerpo cuando usted no está comiendo, durmiendo o haciendo ejercicio? ¿Qué hacen ustedes? ¿Están escuchando este Clubhouse? ¿Este Room? ¿Están viendo este video de YouTube? ¿Estoy sentado? ¿Estoy sentada viendo TikTok, viendo Netflix? ¿Qué estamos haciendo? Eso significa el NEAT. Todo lo que estamos haciendo cuando nosotros no estamos comiendo, durmiendo o haciendo ejercicio. Entonces, ¿cómo medimos ese NEAT? Mira, Ricky, ¿cómo lo mido? Lo medimos por la cantidad de pasos que hacemos durante el día. Ah, ok, Ricky, entonces, ¿voy a salir a caminar haciendo ejercicio? No, es cuando no estamos haciendo ejercicio que cuenta el NEAT. Entonces, el NEAT, básicamente, sería nosotros estar caminando durante el día, ponerse de pie, hacer sus rooms, tratar nuevas plataformas, haber videos de YouTube de pie, acomodar mi cuarto, subir las gradas, yo conectar el cargador, yo pasar el cargador a mis familiares, entienden, moverse, moverse. Entonces, lo más recomendable es tener dentro de 8,000 a 12,000 pasos al día. Yo sé que en la casa es difícil, así que sí va a tomar su tiempo de... Además, incluso sería una excelente opción ponerse audífonos, unirse a diferentes rooms en Clubhouse y, pues, ponerse a caminar en su sala, subiendo las gradas, donde sea. Ponerse a caminar un poquitito durante el día. Entonces, lo pueden hacer con apps gratuitas, como la app Pacer, como una app que se llama Pedometer o con la misma app de salud de su celular, que es totalmente gratis todo esto. Ustedes pueden medir sus pasos. También, si tienen un smartwatch, también lo pueden contar con eso. Y, pues, bueno, la idea es llevar un conteo de los pasos. Posterior a esto, pasamos al tip número 3. Y, aclaro, no soy nutricionista, pero sí le enseño a las personas a cómo comer. Y empecemos por el qué no comer, más bien, o el cómo mantener una vida saludable y flexible. Que es lo que a mí me importa y es lo que predico. Es lo único que yo hago durante mis comidas y el cómo yo como, cómo me comporto, cómo vivo, cuál es mi estilo de vida. A veces uno se sale, a veces uno se entra, a veces uno está un poquito más estricto. Todos son fases, pero hoy les quiero dar este tip número 3. Y es que si ustedes quieren manejar una vida y un estilo de vida saludable, es que su plato se tiene que ver con tres principios fundamentales. Entonces, vean, imagínense un plato, ahorita mismo, cierren sus ojos, imagínense un plato circular, ¿ok? Platito blanco, bien bonito, bien pesito. Y lo van a partir a la mitad, ¿está bien? Entonces tenemos el perfil izquierdo y el perfil derecho. El perfil izquierdo lo vamos a poner con 50%, ¿ok? Todo ese, todo ese, el 50% del plato lo vamos a llenar de verduras y vegetales. ¿Está bien? Que se vea verde, ensaladita, los vegetales que ustedes les quieran poner, todo. Todo ese platito 50%, ¿ok? Después nos vamos al costado derecho del plato y vamos a agarrar y lo vamos a partir en dos. Entonces ya no va a ser el 50% del plato, sino va a ser 25% y 25% del plato. El otro 25%, el primer 25% del plato lo vamos a poner con carbohidratos. ¿Esto qué significa? Pues arroz, papa, pasta, puré, lo que sea, ¿verdad? Carbohidratos. Y el otro 25% va a ser la proteína. Entonces el plato va a quedar dividido en tres. Después al plato obviamente lo pueden decorar, le pueden poner sus frijolitos, su maíz, lo que quieran agregarle, ¿verdad? Y obviamente no lleno de salsas y demás, porque si no ya no dejaría de ser un plato saludable. Este se llama el método del plato, ¿está bien? Entonces estos serían los tres tips para que usted maneje una vida saludable y un pequeño y un corto room. Mi primer room aquí en Clubhouse. Y pues bueno, espero que esto lo pueda ver una, dos, tres, miles, cientos de personas actualmente o en el futuro. O veamos a ver cómo se usa la aplicación. Y pues bueno, un placer estar por acá, conocerlos, conocerlas. Siéntanse libres de mandarme mensajes, de seguirme ahí en Instagram, de contarme de sus proyectos. Yo los sigo de vuelta. Me gusta crear comunidad, crear comunidad aquí en el app. Y nada, como siempre digo, recuerden que no dar el 100% es dar el 1000%. Nos vemos Clubhouse, pura vida. Creo que quedó grabado, ¿cómo es? Vamos a ver. Creo que no quedan grabados, gente, pero vamos a ver. Vamos a revisar bien, vamos a revisar bien. Bueno, no sé qué pasó con este audio. Al menos quedó en YouTube. Vamos a ver qué pasa, dónde se fue este room. Llevaba ahí todo el tiempo hablando y vamos a ver, no sé dónde se fue, no sé qué pasó. Pero pues bueno, esa fue la experiencia conmigo en Clubhouse. Vamos a mejorar con esto y nos dejo, gente. Si ustedes quieren que yo haga una rifa, un giveaway de Clubhouse, déjenmelo aquí en los comentarios y les hago una segunda parte de esto. Y pues posiblemente, solo sí, me dejan en los comentarios por qué a ustedes les gustaría que yo los invitara a Clubhouse. Tengo todavía dos invitaciones y pues bueno, no las he hecho. Quiero hacer un giveaway, no sé si se regalar a amigos cercanos o a gente. Pero pues bueno, si ustedes me motivan, incentivan esto y si me ayudan con un like en el video de YouTube. También, y no olviden suscribirse al canal si se quieren poner en forma. Y podemos hacer un giveaway para yo regalar estas dos invitaciones a las personas que me digan por qué quieren esto en los comentarios. Nos vemos. Chau.